Y es importante, sobre todo en los momentos en que vive el país, que lo apliquemos, que hagamos uso máximo de los recursos que todos tenemos. Debemos hacer una lista, yo siempre recomiendo las listas, con checklist, una lista y determinar qué recursos tenemos a nuestra disposición, qué tenemos a nuestro alcance y después imaginar qué podemos hacer con ello. Vamos a conversar de modo muy cordial, los invitamos a participar a través de arroba gerencia todo en nuestro programa de hoy. Vamos con la música, vamos a escuchar Creed de Radiohead, ah perdón, respetable de los Rolling Stones. Ajá, ¿qué te refieres con que yo deje la... Mientras yo estoy hablando, esa cortina sigue? Yo te había dicho que era de... Ah, ok. Para despertar a la gente. No, no, pensé que se iba a ver, básicamente no lo oía. No, yo no voy a hablar, para hablar aquí, pero sigue en el... sigue al aire. Sí, pero va a ser que aquí no se escucha porque... Perfecto. Esa es para despertar a la gente, eh. No joder. Pero se supone que cuando presentan los temas, hay que decir de qué se trata. Sí, Alejandro. Porque lo están lanzando así. Del disco Songgirl. No, pero... No, puede decir. ¿Está grabando todo esto? Sí. Dale, pero eso lo... No, estoy grabando de ti y Alejandro. Del disco Songgirl, de mil novecientos tales, la canción Respetable, ¿qué? Que es el primer sencillo de ese disco y tal, no es así. Cuando vayas a decirlo de Radiohead, dice, la versión que vamos a poner a continuación, es una versión rara, inédita, es script en vivo, a live, lo voy a decir. No la tiene nadie esa canción. O sea, me vino un single que compré. Y después la tercera canción que vamos a poner, la de... Para un momentico y buscate, buscate...